El hombre que no puede mantenerse en pie y tambalea antes de recoger el parachoque de su auto, sería un policía. El mismo que según este taxista, es el responsable del choque en el cruce de la calle Macaray-Sanumilla, en San Martín de Porres. Efraín Bazan Villalobos terminaba una larga jornada de trabajo durante la madrugada. Estaba a pocas cuadras de su casa, cuando sufrió el fuerte impacto de un auto honda blanco. Viene el carro de allá de frente, viene a plena velocidad y me choca el carro. Mire señorita, ¿cómo está el carro? Me choca el carro, el carro es nuevo, que recién me lo adquirí por un préstamo que estaba sacando. Producto del impacto, este taxi plomo ha terminado con daños en la parte posterior, el lado donde se encuentra el sistema de gas y también la maletera. Ahí está claramente todos los años que se ha provocado en esta unidad y ha chocado, o está a punto de chocar contra esta escalera que dirige hacia un puente peatonal. Testigos indicaron que el chofer que iba al volante del auto de placa BGV 204 manejaba ebrio, y que él y su copiloto serían policías. Uno estaba con arma, que no podía ni pararse, al señor le he auxiliado yo. Los documentos del carro, acá está, documentos, saqué esto, de policía, todo. Tras el choque, el taxista ha presentado un corte en el rostro. Sin embargo, el otro conductor no le brindó auxilio. Aquí vemos cómo otro auto blanco retrocede para recoger a los supuestos policías que desaparecieron del lugar del accidente sin identificarse. Como el señor estaba, 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 estaba yendo hasta a danse a la puga, vinieron sus compañeros de allá, retrocedían, retrocedieron y le ayudaron a empujar el carro y se lo llevaron por acá, por esta avenida así, por allá, y lo escondieron allá. Y yo me fui para que no, para que no, para que no, saqué los documentos del carro, lo saqué la tarjeta, el SOA, el SOA está vencido. El auto blanco donde viajaba el chofer que escapó, fue llevado a la comisaría de San Martín de Porres. Mientras tanto, el taxista afectado pidió que alguien se haga cargo por los daños en su carro, su herramienta de trabajo.